El Isaac es en realidad un juego que tiene cosas un tanto perturbadoras y que a simple vista resulta ser algo un poco difícil de digerir y en algunos casos es hasta incómodo de ver para las personas. El que el juego tenga esta estética no es algo de a gratis, pues resulta que muchas de las cosas mostradas en él suelen ser procedimientos médicos y forenses. El día de hoy estaremos adentrando en estos últimos procedimientos, es decir, los forenses, y veremos parte de la ciencia que se oculta en el juego y que a simple vista no nos solemos percatar de ella. Ya luego haremos un video hablando de los datos únicamente médicos que acarrea el juego. Esperen un rato por ese video. Antes de iniciar quiero decirles que cometo errores y si me equivoco en algún dato, de verdad, discúlpenme. Sinceramente aquí hago mi mayor esfuerzo por traerles la información más benigna posible. Y también hay imágenes un poco fuertes para cierto público, así que con cuidado, con previo aviso no hay engaño. Sin más, a darle con la que barre. Número 1. Para iniciar vamos a hablar sobre la forma en la que Isaac termina falleciendo. Es bien sabido por muchos, o si no por la mayoría, de que la forma en la que éste termina falleciendo es por asfixia. Y resulta que una de las primeras cosas que los forenses más suelen hacer cuando se trata del caso de un niño es saber si la muerte fue por causa natural, accidental u homicida. Si es que hay algún abuso infantil crónico o alguno. Aquí también lo que más nos interesa es por la asfixia. Además, también estos suelen estudiar los cuerpos, ya sea que se encuentren completos o se hallen en los puros huesos. En los exámenes que suelen hacer encuentran si los infantes consumieron medicamentos que no debían o si debían de consumir alguno para poder sobrevivir. De igual forma se estudia qué tal se encuentran a nivel de flora intestinal y conocer si tenían algún tipo de virus dentro de ellos, cosa que en realidad solemos encontrar en todas las pastillas del juego. De igual modo, no es un misterio para nadie que efectivamente se encuentran alusiones a bacterias y virus en el juego, como lo es el E.coli, A.virus, Common Coil, o sea resfriado común y etcétera. Número 2. Usualmente cuando estamos jugando solemos encontrar varias especies de gusanos. Estos no se encuentran aquí solo porque sí, siendo que usualmente estos se van a tratar de parásitos que tendrá nuestro pequeño Isaac. Solo que esto seguramente ya lo sabes, pero quiero hablar de estos gusanos en otro vídeo. Aquí el que más nos interesa es el que se llama Maggot. ¿Qué es Maggot exactamente? Bueno su traducción es literalmente gusano, pero resulta que este tipo de gusanos en un cadáver o en una herida pueden ayudar a determinar cuándo murió una persona, un animal o cuándo comenzó el maltrato en caso de que fueras algún anciano, cuidado de niños o negligencia animal. Sin embargo, el proceso actual suele tomar mucho tiempo y recursos. También se basa en la evaluación de especies por parte de entomólogos capacitados. Es decir, y en resumen de lo que acabo de decir, se trata de que los gusanos se comen el tejido del cuerpo humano. Son simplemente descomponedores, algo muy ad hoc a la temática del juego. ¿Qué tiene que ver exactamente con la vida? Bueno, pues por lo regular, dependiendo del estado del gusano, o sea, si apenas está muy chiquito o si ya de plano es una mosca, pues bueno, ahí ya los forenses conocerán cuánto tiempo más o menos lleva en descomposición el cadáver. Número 3. Death Certificate. Como muchos sabrán, los forenses suelen ser los que indican el motivo de defunción de un ser vivo, lo cual mostraría que Isaac ya no se encuentra más con nosotros y podemos ver parte de este descenso a la tumba con los personajes de Blue Baby, Keeper y The Forgotten, siendo estos en el orden anterior dicho el momento en el que se asfixia Blue Baby. Cuando su cuerpo se empieza a descomponer por gusanos y moscas, es Keeper y finalmente cuando el cadáver ya no presenta indicios de tejido, es The Forgotten. Además, este tipo de muerte se le clasificaría como muerte por asfixia mecánica, donde suele encontrarse sofocación extrema, sofocación manual, por almohada, por mordaza o sepultamiento. Obviamente, entra Isaac en estas descripciones a la perfección. Número 4 y el más extenso en realidad, diversos tipos de biopsias en enemigos vistos en el juego. Un caso donde podemos notar un corte muy específico en las autopsias es cuando parten a la mitad el corazón o por lo menos intentan preservar una rodaja completa que incluya dos ventrículos y cortes en sus paredes interiores, es decir, en el enemigo llamado medio corazón. Podemos encontrar esta referencia, la forma que tiene en el juego resulta ser muy similar a lo anteriormente descrito. Su uso más común es que suele ayudar a encontrar de manera más sencilla la causa de defunción si ya hay algún tipo de sospecha con respecto a esa área en específico, pues nos ayuda a encontrar si había algún tipo de soplo en el corazón o algún tipo de intoxicación. Los cerebros y los enemigos que tienen el cráneo descubierto. También este es un tipo de corte que se suele hacer, este por lo regular y dependiendo del procedimiento va a recibir el nombre de incisión coronal. Este enemigo cuando lo vemos a detalle notaremos que se trata de una cortada a la mitad y resulta que es un caso verdaderamente interesante, pues este es el procedimiento que consta de varias fases. Primero se hace un corte frontal para luego pasar a la parte trasera, es decir, la espalda y en algunos casos también se hace con los laterales, siendo entonces que este enemigo se trata de una historia de lo que hacen con el cuerpo a la hora de hacerle alguna autopsia. Primero aparece Beast, luego aparece Double Beast cuando ya le hacen el corte en la espalda y después aparece Scarred Double Beast que ya son los cortes laterales y este pues ya estaría disparando en los cuatro lados. Se podría decir que aquí también podría entrar Got It Fatty pero este ya sería más como el procedimiento cuando ya terminaste y dejaste todo expuesto y quizás un poco en descomposición. Otro punto interesante aquí que también tiene que ver con los cortes resulta en The Cage, el jefe al que nos enfrentamos en Necropolis, que bueno la traducción de Necropolis es literalmente Ciudad de los Cadáveres ahora sí que entre paréntesis según su etimología, pero aquí lo que nos cruje es cuando vemos el corte que tiene el enemigo de Cage, o bueno el jefe, pues notamos que tiene una forma muy particular, esta es la forma de Ye cosa que por lo regular se trata de dos cosas o al menos esto según en mi investigación, una es un proceso totalmente opcional y se hace para asegurar la correcta obtención de órganos y la otra es el tipo de corte que se hace cuando hay sospechas en la causa de muerte, es decir cuando hay dudas sobre si lo que te están diciendo cuando te entregaron el cuerpo es verdad o no. También este tipo de cortes los podemos notar en Sister Beast y en Lil Blub. Como extra, esto no tiene tanto que ver con cortes, pero existen muchos enemigos que carecen de ojos o que se muestra como literalmente los expulsan de golpe, esto tiene una explicación bastante sencilla, la mayoría de estos enemigos a menudo suelen tener la apariencia de infantes, quizás un poco feos, pero niños a final de cuentas indago en que tienen esta apariencia de infantes porque cuando hacen las autopsias de los pequeños una de las primeras cosas que se les suele hacer es retirarle los globos oculares para así facilitar la extracción del resto del contenido. Número 5 y final, Roundworm o Nematodos Este es un parásit que se suele encontrar en los intestinos, por lo regular es el resultado de una mala higiene Si estos se encuentran en los estudios forenses suelen indicar de que además de que estás parasitado obviamente también estuviste teniendo alguno de los siguientes síntomas Desnutrición, vómitos, dolor abdominal, fiebre, problemas de crecimiento, problemas de sueño Esto resuena bastante, ¿verdad? Todo buen conocedor del juego sabe que a nuestro querido Isaac le ocurre cada uno de estos síntomas anteriormente dichos y el hecho de que encontremos a este parásito en el juego tampoco es algo dado por la mera casualidad Bueno, luego de este pequeño trago amargo hasta aquí chicos estaría terminando el video No sin antes preguntarles, ¿sabes algún otro dato de este estilo? Déjamelo aquí en los comentarios, quizás y hagamos una segunda parte del video Y si de verdad te ha gustado este video que me he tardado un montón investigando Me ayudaría un montón que me dieras un like y que lo compartieras Sin más que decir, ¡bye!